Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo la solución a McKinney que salió el día de hoy Este jugador que vale 120.000 monedas en ambas consolas, 3 y 3 tiene y medio y medio Su mejor posición lo veo en el centro defensivo obviamente, por sus stats Pero tampoco lo veo ya la mejor opción porque ya hay, para mi está sobresaturada ya esa posición Más con los tokens que podemos sacar a Blank, E100, Piedra que nos van a cubrir esa posición para todo el juego prácticamente Pero pues se lo quieran hacer, aparte tiene el link con el defensa que salió de la bundes Así que se lo quieran hacer pues no está mal, yo no me lo voy a hacer Pero lo mismo, también los sobres no me parecen nada bestiales Creo que vamos a checar los sobres que da primeramente Da sobres reguleros, si da sobres reguleros, no es la gran cosa de los sobres Te termina saliendo por 100.000 monedas más o menos el jugador Así que vamos a comenzar Obviamente termina saliendo con 100.000 monedas, me refiero restando lo que nos puede salir en los sobres Pacheco, Pacheco 1.000 monedas en Xbox, 850 en Play Lateral derecho, Nacho Fernández Vamos a buscar a Fernández Nacho Fernández, el IF, el de 84 este 16.000 en Xbox, 17.000 en Play Luego vamos al primer central, donde tenemos que colocar a Savage El del Atlético de Madrid Savage, 2.000 en Xbox, 1.500 en Play Siguiente jugador, otro portero, David Soria El de media 82 Vamos a buscar a Soria No, no, David Silva no, el chino no, es Soria Aquí está Soria, 950 en Xbox, 800 en Play Lateral izquierdo, aquí pueden colocar cualquier media 84 que tengan en el club Aquí nos ocupa que lleve química este jugador Es Pablenka que colocamos, que es el que está más barato ahorita Pablenka vale 3.600 en Xbox y 3.500 en Play Medio centro defensivo Vanega, el primero 1.900 en Xbox, 1.600 en Play El segundo es Asieri Yarramendi Yarramendi, 3.000 en Xbox, 2.300 en Play Medio por izquierdo, Mike Oyarzabal Oyarzabal, 1.100 monedas en ambas consolas Luego como medio por derecha vamos a poner a Jesúsito Navas Jesús Navas, 3.000 en Xbox y 2.100 en Play Vamos a buscar al MCO donde vamos a colocar a Iker Muniain Medio 82 este Iker Muniain, 950 en Xbox, 1.100 en Play Y el último jugador de la plantilla es Álvaro Morata Álvaro Morata, 2.200 en Xbox, 1.800 en Play Y con esto completaremos la primera plantilla Como vemos nos ocupa cabullos de posición y de alta Vamos a la segunda plantilla Que pide valoración 85 Por lo cual es mucho más cara Me parece que deberían pedir un poquito menos por este jugador Pero como siempre, como ya lo había mencionado en el directo Y muchos estuvieron de acuerdo conmigo Los precios de los futuros stars siempre están un poco inflados No lo sé por qué Son cartas que suelen tener mucho hype Y suelen valer más de lo que deberían Keylor Navas, 21.000 monedas en Xbox, 22.000 en Play Su carta de París Luego vamos al lateral derecho donde tenemos a Iker Casillas Iker Casillas, 1.083, 1.500 monedas en ambas consolas Vamos aquí a poner a los dos defensas centrales brasileños del París El primero es Thiago Silva Vamos a buscar a Thiago Silva Es media 87, ese Thiago Silva Thiago Silva, 23.000 monedas en Xbox 28.000 en Play El segundo central es Marquinhos Vamos a buscar a Marquinhos ¿Dónde estás, Marquinhos? Marquinhos, media 86 16.000 en Xbox, 17.750 en Play Lateral izquierdo vamos a colocar a Tadich El del Ajax Tadich, 3.100 monedas en ambas consolas Medio por izquierda vamos a colocar a Proms Proms, 1.000 monedas en Xbox, 1.100 en Play Medio centro, Dale Blint Blint 1.600 monedas en Xbox, 1.700 en Play Delantero centro, DePi DePi, 4.000 monedas en ambas consolas Medio delantero, perdón, por derecha Icardi Mauro Icardi, 10.500 monedas en ambas consolas Su carta del París El otro medio centro es Pablo Sarabia Vamos a buscar a Sarabia Pablo Sarabia, 1.800 en Xbox, 2.000 en Play Y el último jugador de toda la plantilla y de este CBC Es el señor Andrés Fantasmita Iniesta Vamos a buscar a Iniesta que está aquí Iniesta vale 1.500 en Xbox, 1.800 en Play Y con esto completamos el CBC, gente Así que dejen su like, comenten y busquen Si parece que hay más videos, gente No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BillGuard Y hasta el próximo video